Efectivamente hemos recibido esta gran delegación de la décima región, hemos recibido al gobernador, a varios alcaldes, core, diputados, y para nosotros eso refleja nuestra voluntad de diálogo, especialmente con cada una de las regiones, este es un gobierno que tiene una intención de poner el foco en regiones e ir cerrando la brecha de movilidad y accesibilidad que se presentan las ciudades de región y los terrenos rurales con las ciudades de Santiago. En ese sentido el compromiso es mirar todos esos problemas que en este verano hicieron tremenda crisis y somos conscientes de que el sistema presenta debilidades y fragilidades que tenemos que abordar. La forma de abordarlo es analizar los datos de la manera lo más riguroso posible, tener la información y trabajar juntos en ir identificando formas de poder abordarlo. Vamos a armar un equipo de trabajo, la Dirección de Transporte Público Regional está abordando cada uno de los temas y esperamos poder ir juntos generando solución para cada uno de esos temas, que pasan por transporte de los escolares, por trabajar, por a veces focalizar un poco el subsidio, quizás mejorar las condiciones de los operadores, en fin, hay una serie de elementos en los cuales tenemos que trabajar y los vamos a ir mirando en cada uno de su debida. Mira, yo la verdad que la confianza es lo principal que a mí me mueve y la verdad que acá hay que darle un voto de confianza al ministro, se le han hecho llegar todas las propuestas, las necesidades y las dificultades que tiene nuestro territorio desde el punto de vista del transporte, principalmente el transporte marítimo. Ya nosotros recogimos la invitación del gobernador Patricio Vallespin, quien con toda la voluntad nos invitó, nos convocó, tuvimos reuniones preliminares y a partir de eso se le hizo una propuesta seria, concreta al ministro. Así que la verdad que tengo bastante esperanza de que efectivamente todo esto va a redundar en mejorar el servicio de transporte marítimo dentro del territorio, mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos, mejorando también la conectividad para el turismo, mejorando la conectividad para el desarrollo y mejorar la calidad, digamos, de todos estos servicios. Así que no, contento con la reunión, creo que así se hacen las cosas en forma conjunta, estuvimos acá reunidos con muchos alcaldes de la provincia de Chiloé, yo como representante del territorio de la provincia de Palena, también tuvo la alcaldesa de Ornopirén, de Gualegüé. Así que no, me doy contento y creo que la verdad que esto va a arrojar buenos frutos. Bueno, agradecemos en primer lugar al gobernador regional, quien creó esta instancia de poder estar aquí en Santiago, junto a otros alcaldes y también junto a parlamentarios, el ministro y el subsecretario de Transporte y Telecomunicaciones. Es una reunión que fue creada en la agenda para avanzar en temas de conectividad directamente, que nos afecta a nosotros en la isla de Quinchado, como alcaldesa de Curaco de Beli, y por supuesto participó el alcalde de la comuna de Quinchado, don René Garcés. Con mucha esperanza y con muchos nuevos aires de seguir trabajando, puesto que nos parece impresentable que hoy día el Estado tenga un subsidio y que las tarifas sigan siendo las mismas. Le hemos solicitado tarifas diferenciadas al ministro, sabemos que el gobierno está entrando, pero también nos da esperanza escuchar que ellos van a ir a la región, que este es un gobierno que estará centrado en la regionalización y que las decisiones serán tomadas escuchando a los actores locales. Es por eso que solicitamos tarifas diferenciadas, hemos solicitado evaluar también este trato directo en seis meses más para ver la posibilidad de incorporar nuevas naves. Vamos a ver cómo opera este subsidio que existe por parte del Estado. Así que esperamos la próxima visita del subsecretario, a quienes le extendimos la invitación hoy día para estar en Chiloé, para conocer la realidad imperante en la provincia. Vuelvo a repetir que nosotros estamos aquí trabajando por los derechos de la gente, por mejorar la conectividad y por supuesto que seguiremos sosteniendo estas reuniones. Esperamos recibirlos la próxima vez en Chiloé para que vean nuestra realidad. Bueno, contento primero que nos haya recibido el ministro, muy buena gestión del gobernador regional y creo que es importante que se diera a conocer los puntos sensibles, los problemas y ahora esperar que esto se vaya mejorando porque es el compromiso que hizo el ministro y su equipo. Así que esperamos que tengamos buenas noticias en conectividad para Chiloé y Palena. Si hay que priorizar algo, ¿cuál es lo más urgente? Para mí Puelcha en la arena porque es una licitación que estaba en Contraloría y por lo tanto hay que bajarla y mejorarla. Porque si se licita de la forma que está, vamos a continuar tres o cuatro años más con los mismos problemas que tenemos hoy. Bueno, súper interesante, ¿cierto? Esta primera conversación con el ministro y su equipo porque aquí están también los alcaldes, los consejeros regionales con la experiencia que tienen en la región de poder, ¿cierto? Dar esta posibilidad y también, ¿cierto? Entregar elementos que puedan mejorar lo que hoy día está sucediendo que los problemas de la conectividad en Chiloé que son bien complejos y los problemas de los subsidios de los transportes marítimos. Esta es una primera reunión que yo espero que una serie de otras que podamos realizar, ¿cierto? En bien de los habitantes de nuestra región y nuestra provincia. Yo hablo personalmente por la provincia de Chiloé los problemas de la conectividad canal de Alcagua, el canal Yal, ¿cierto? Y las gilas del mar interior que están sin, con problemas de subsidio en este momento, perdón, con problemas de transporte porque las lanchas no están funcionando. Lo más importante es la disposición de un ministro abierto a las consideraciones de las regiones, de los municipios en lo que tiene que hacerse en materia de subsidio a la conectividad. Creo que una disposición que nunca antes se había visto significa construir en conjunto las soluciones. El conjunto de propuestas que nosotros hicimos fueron encontradas razonables, obviamente que depende de cada circunstancia, de cada situación. No es solo un tema de más recursos que probablemente se va a hacer ese esfuerzo, sino que la forma como se puede hacer. Yo creo que hay tres cosas súper claras. Uno, hay un tema de calidad de servicio y tipo de contratos que tienen que garantizarse de mejor manera. La frecuencia, el tipo de embarqueación, las características, el tipo de tarifa que puede ser diferenciada en verano y el resto del año pro-residentes, por decirlo de alguna manera. Segundo, todo lo que tiene que ver con los prestadores de servicios, los requisitos, las condiciones que deben tener estos y prever la mayor demanda que puede existir en verano y antes reaccionar en los contratos para que eso esté considerado. Y tercero, yo diría lo más importante, que en todas las futuras licitaciones va a haber participación del actor regional, comunal. Eso es algo que yo creo que nos va a garantizar, que las rutas sean más coherentes, que los recorridos sean los pertinentes, los prestadores estén garantizados que van a hacer bien la pega y que no vamos a tener las situaciones de colapso que se tuvo el verano recién pasado. Creo que eso es anticiparse a las situaciones. Esperemos que estos compromisos que hemos conversado se trabajen. El ministro y su secretario han comprometido estar en la región en su minuto para conversar y resolver estos temas en lo concreto.